Ya no quiero solo un Panamera, quiero un flow pa' Panamericano En el juego de manzana y pera, comí fruta y elegí el pecado En el Eden voy drogando a Eva, Adán con la serpiente a mi lado En el paraíso en el que vivo, no hay hierba que no me haya fumado Voy dopado con el weed, bro, tomo la cerveza en litro A mi vida puse nitro, cocino música en vitro Cada fucking centilitro de mi sangre lleva la energía que vibro Con la cago vibra yo esa nena cada vez que la abro como un libro No sé si me entiendes pana pero estoy cantando el mínimo equilibrio Ando en una nota relajado pero tengo los nervios de vidrio Humor en la habitación de mi mente yo creo que ya me hay un delirio Brillo como hora amarillo menor con los ojos secos sin colidio No diferencio el agua del alcohol por eso estoy aquí Combino todo con cannabinol menor me contagia por el weed Vengo de afuera no soy español escucha niños soy de un país Donde nadie dice que te follen existe alguien que te da balin Pero pa' ti soy un alien que trafica music rapificada No te equivocas manín me paso volando por la madrugada Uff y terminamos de entrenar gente terminamos de entrenar Uff Voy a pagar esto un rato Listo A ver Comentando que se acaba de ir la luz Se fue la fucking luz Y decirles que acá tenemos un nuevo aparato Ya vieron en el video las luminadas que hice Y pues recién lo instalaron ayer Mi papá lo instaló y pues está muy bueno quedó acá Es una inversión que hice hace tiempo hace años por no decirlo Pero eso sirve de mucho sirve de mucho Y pues nada ya vieron aquí los discos la barra Creo que ya la habíamos mostrado antes también acerca de esto Y nada también tenemos una mancornaza Y la banca ok Todo lo que ya vieron Así que eso es lo que tenemos aquí en el gimnasio Así que hace unos Hace un tiempo ya tenía todas estas cosas Porque Quería entrenar bien en casa y para no ir mucho al gimnasio Para no gastar mucho tiempo Y pues nada tiempo y dinero Y ya tenía esto antes que pase la cuarentena Así que fue Fue algo bueno para mí Y para muchos fue algo bien feo Podría ir al gimnasio Podría ir a entrenar y pues Si los entiendo Si los entiendo Y que más decirle pues ya terminamos de entrenar Como les comenté Y pues acá tenemos la rutina Que todo está planificado Y pues nada vamos progresando poco a poco Vamos a mostrarle cómo está mi físico Ahorita voy a sacar mi shit Vamos a mostrarle cómo está el físico en estos momentos Tener un poco de pausing para el fondo del video Pero vamos a mostrarle cómo está Como nos vemos En esta cuarentena Y Así estamos chicos En esta fucking cuarentena Que nos tienen fregados todos Creo que se ve bien Aquí se ve mejor creo Querían ver la cara Así estamos chicos Todo brujo Necesito un cortecito Necesito un corte Y pues nada Así nos vemos Así estamos chicos Vamos a definir un poquito más Como ves Como se puede ver Vamos a definir un poco más Para llegar a A un porcentaje de grasa óptimo Para poder hacer una etapa de volumen bien hecha Y pues nada chicos Así que Eso fue el treno de hoy Y seguimos con el fucking deal Bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un poco más atrás porque ya está shit. Muy bien chicos, ahora sí vamos al tema del video. Al tema que le diste click aquí para poder ver el tema del video. Y pues nada. Calorías quemadas haciendo cardio. Hay diferentes tipos de deporte o ejercicios que puedes hacer para quemar más calorías. Y pues te voy a decir cuántas calorías quemas haciendo tal ejercicio, tal ejercicio, tal ejercicio. Ok, así que comencemos. Corriendo. Corriendo se puede quemar entre 600 a 800 calorías por hora. Ok, depende de la intensidad y todo eso. Cuánto pesas también. Caminando. Caminando se puede quemar unas 250 calorías a 350 calorías en una hora. Saltando soga. Un ejercicio muy demandante. Puedes quemar por una hora aproximadamente 1000 calorías. Sí, es demasiado. En serio, así que tienes que tener una buena técnica. Así que... Nadando, algo que no sé, algo que no sé y debo aprender. Nadando puedes quemar entre 600 a 800 calorías por una hora. Boxeando, otra cosa que tampoco sé hacer. Puedes quemar entre 400 a 800 calorías por hora. Montando bicicleta, eso sí sé, eso sí sé chicos. Montando bicicleta se puede quemar entre 600 calorías. Jugando tenis, otro deporte que no sé. 600 a 800 calorías por hora. Y remando, ahí les pongo cómo es la máquina de remos. Se puede quemar entre 800 y 950 calorías. Depende de la intensidad. Todo depende de la intensidad chicos. Es una máquina muy demandante. Trabajas todo el cuerpo y pues es muy buena. Y pues esos fueron todos los... Bueno, algunos ejercicios que sirven para quemar más calorías al momento de hacer cardio. Así que chicos, ese fue el tema de hoy. Espero que te haya gustado. Y pues nada, nos vemos hasta el próximo video. Good bye. Good bye. Good bye, papi.